Hola, muy buenas noches, son los hermanos presentes, un saludo, un saludo, un saludo a todos desde California. Hermanos, esta noche voy a hablar sobre algunos aspectos de la entrevista de John MacArthur en un programa que tuvo la semana pasada con el comentarista conservador muy famoso en los Estados Unidos llamado Ben Shapiro. Ben Shapiro es un muchacho joven judío ortodoxo que invitó a John MacArthur para que pueda expresarse referente a muchos temas, entre ellos religión y política. Y es importante porque, según la entrevista que pude ver y todos, Ben Shapiro, siendo un judío ortodoxo, tiene gran estima a John MacArthur. Y las preguntas que le hace son preguntas importantes. Entonces, vi la entrevista varias veces tratando de entender y captar los puntos que a mi entender John MacArthur falló en contestar y dar una respuesta acertada. Y eso es lo que voy a exponer. Estaba viendo también comentarios de personas que vieron la entrevista en los Estados Unidos. Y la mayoría, claro, está a favor de MacArthur en el sentido de que, bueno, le presentó el evangelio, que John MacArthur tuvo la oportunidad de predicar. Es Ben Shapiro y Ben Shapiro no no fue hostil, no fue una persona que quiso atacar. Al contrario, le dio amplia oportunidad a John MacArthur para que se expresase. Y lo hizo, efectivamente. Al punto que inclusive John MacArthur presentó, diríamos, la diferencia entre cristianismo y judaísmo y por qué es importante Cristo en la teología cristiana y en cuanto a la salvación personal. Uno de los puntos que es cierto hizo resaltar. Ahora, John MacArthur es bien conocido. Él estaba predicando aquí en Estados Unidos, especialmente en California. Yo conozco su iglesia, John MacArthur. Estaba unas sesenta millas de donde vivo. También conozco a Ben Shapiro, conservador, en cuanto a su ideología. Entonces, como que tanto la religión cristiana conservadora y la ideología conservadora se unen para hacer la guerra cultural al marxismo cultural en los Estados Unidos, que está, diríamos, representado por el Partido Demócrata, que ellos generalmente promueven el homosexualismo, la agenda liberal de lesbianas, bisexuales, transgéneros y otros más, aborto a la demanda y un montón de cosas que realmente van en contra de la ética cristiana. Esto es muy importante que todos ustedes sepan, tengan en mente, porque es algo muy importante. Ben Shapiro es conservador y libertario en el aspecto económico, pero en los últimos años se ha vuelto más conservativo que libertario. Y yo lo conozco de años. Yo lo conozco en persona. Hablamos cuando vino aquí a hacer una conferencia de conservadores con la famosa también conservadora Ann Coulter, una mujer muy conocida, muy de gran influencia. Y al principio él era un poco cerrado al evangelio. Para muchos fue una sorpresa que haya invitado a John McArthur. Es verdad, es una sorpresa para mí. Y no solamente que lo invitó, sino que le dio oportunidad que hablar y se mostró muy, diríamos, amigable con él, siendo judío ortodoxo. O sea, Ben Shapiro no solamente es judío, sino es judío practicante, ortodoxo, quiere decir fundamentalista. Él conoce su religión, sabe lo que él cree. Entonces, llamó la atención mucho esta entrevista y yo lo vi varias veces. Entonces, voy a enfocarme en lo que dice McArthur, porque John McArthur es seguido por millones de cristianos evangélicos, especialmente evangélicos. Y John McArthur no es, digamos, como Billy Graham, famoso evangelista. Tampoco es una persona sin principios como Joel Austin, ¿no? Totalmente. John McArthur está en el centro. John McArthur se hizo famoso no con cruzadas, pero tampoco con pensamientos positivos ni un mensaje falso como Austin, sino en cuanto a su convicción bautista. Porque aunque él no lleva el título bautista, él es bautista, él es sana bautista, y aunque se llama calvinista, en realidad no lo es. No es reformado. Muchos lo llaman reformado, pero no lo es absolutamente. Él tiene su propia etología con una gran influencia anabautista. Y el problema está en que John McArthur ve la historia de los Estados Unidos con esos lentes anabautistas. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema con eso es que eso afecta su visión de la historia del cristianismo, su visión de la historia de la Revolución Americana, su visión en cuanto a la doctrina cristiana, especialmente el tema de política y religión, y también especialmente al tema de los sacramentos. Entonces, la mayoría de los que han comentado, está en internet, no tocan estos puntos que yo voy a tocar. La mayoría de ellos están felices diciendo, oh, presenté el evangelio, presenté el evangelio. Bueno, yo voy a ser un crítico, pero voy a ser un crítico en el aspecto de clarificación. Porque es importante que se sepa. John McArthur es seguido en Latinoamérica por muchos evangélicos, pero lamentablemente la mayoría desconoce lo que él cree en cuanto a su teología y escatología. Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar a hablar. Voy a, entonces, empezar con el tema. La entrevista empieza, otra cosa quiero decir antes que siga, otra cosa antes que siga, es que no trato de ser exhaustivo. La entrevista dura más de una hora, creo una hora y diez minutos. Entonces, si voy a analizar todo, me va a llevar tal vez tres horas. No. Voy a analizar solamente aquellos puntos que a mi entender, John McArthur falló en dar una respuesta. Claro, en su mente estaba correcta, y lo voy a decir por qué. ¿Ok? Y eso es muy importante. Dentro del contexto norteamericano es importante. Una de las cosas que se tiene que entender es que cuando la mayoría de los que me siguen son de Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica, y la gran mayoría desconocen el contexto norteamericano de los Estados Unidos de política y religión. Entonces, para muchos tal vez no tiene sentido lo que voy a decir, pero tiene que tener sentido. ¿Por qué? Porque ya somos una comunidad global. Cuanto más conoce usted de los Estados Unidos, en política y religión, usted va a estar mejor capacitado para entender lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, muchos que no conocen la situación política y religiosa en los Estados Unidos, tal vez no van a entender esto. Pero yo voy a tratar de explicarles, porque es importante que usted entienda. Yo he venido estudiando, he estudiado la historia de los Estados Unidos por muchos años, en cuestión de la religión, en cuestión del cristianismo, y cómo la mayoría, inclusive aquí en Estados Unidos, muchos hasta ignoran. Entonces, si aquí ignoran, entonces no se puede esperar que gente que no está en Estados Unidos por entender. Pero tienen que entenderse, hermano. Porque el concepto de libertad política, el concepto de, diríamos, libertad económica, el concepto de capitalismo, el concepto de valores éticos, está íntimamente relacionado con las escrituras en los Estados Unidos. Cualquiera, y eso lo he dicho muchas veces, y muchas, a veces no sé si lo leen o no toman atención, pero lo voy a repetir enfáticamente y bien despacio. Para entender el concepto de libertad política y libertad económica en los Estados Unidos de América, Si usted pretende traer o pelear a los demócratas o a los liberales ateos, sin la base y la filosofía cristiana, usted está echando agua a un vaso que está hueco y cuando se echa el agua sale y no sucederá. Entonces, para hacer teoría política en los Estados Unidos de América, se tiene que empezar conociendo las bases puritanas escriturales calvinistas de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es en esa filosofía cristiana que todo se comienza a desarrollar en el siglo XVIII cuando hay o cuando sucede la Revolución Americana en el año 1776, cuando se firma la Declaración de la Independencia, durante todo ese tiempo, George Washington tuvo en sus filas a soldados, claro, obviamente, Pero no eran cualquier soldados, eran la gran mayoría presbiterianos. También habían bautistas y también habían metodistas y otros más. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que para ellos la libertad política, la guerra contra la corona inglesa, no era solamente una guerra política, sino una guerra política de religión, de libertad política. Si eso no se entiende, entonces usted fracasó a entender lo que son los Estados Unidos de América. Así. Entonces, yo les recomiendo, comiencen a estudiar las raíces de la religión en los Estados Unidos para entender por qué esta nación es lo que es. Y fíjese, estamos en el 2018 y sigue siendo el punto de contención religión y política. Por eso, Ben Shapiro empieza su primera pregunta, lo siguiente, le dice así. He traducido las partes que yo voy a hablar. Le dice Ben Shapiro a John MacArthur. Bien, usted no es conocido como un predicador político, le dice. Usted habla más de valores que política. ¿Qué piensa que debe ser la relación entre los que están en el negocio de religión y tratan de informar religión y política? ¿Cuán a menudo deben hablar de políticas? ¿Deberían hacerlo abiertamente o solo predicar valores? Esa es la pregunta introductoria de Ben Shapiro. Y esta es la respuesta de John MacArthur, la cual lo voy a analizar después. Esto es lo que dice él, traducido. Mi traducción. Mi llamado, mi mandato del cielo, para mí es predicar el Evangelio hasta los fines de la tierra. Este es el mensaje que me ha sido dado para mí por Dios. Es el Evangelio. La política es el arte del reordenamiento de la sociedad humana sobre una base temporal. El mensaje del Evangelio tiene que ver con asuntos eternos. Esto no significa que evito todo lo que es política, porque también quiero hacer lo que puedo para elevar justicia y restituir el mundo, así como cristiano. Quiero ser responsable a través de cualquier forma política que va a incrementar el orden de la sociedad, la bendición de la sociedad. Quiero ser pro familia, pro vida, pro carácter, pro virtud, pro moralidad, todas estas cosas, pro honestidad, pro misericordia, pro amabilidad, pro gracia, todas estas cosas en mi cultura. Esto es mi mandato. A mí también. Quiero ser un ciudadano para someterme al poder de lo que pueda ser. No estoy para ser un revolucionario, no empecemos amotinamiento, no es algo cristiano hacer todo eso. Ni siquiera nosotros los cristianos empezamos a hacer revoluciones. Tú puedes cuestionar si la revolución americana fue legítimamente un acto cristiano o no. Nosotros no empezamos revoluciones, nosotros nos metemos a la autoridad de lo que sea, trabajamos a cambiar la cultura desde adentro. Es lo que dice Joe MacArthur. Ahora, aparentemente, a muchos les gustó lo que dijo Joe MacArthur. Bueno, a mí no me gustó. ¿Por qué no me gustó? Porque Joe MacArthur está dando una historia totalmente distorsionada, número uno, de lo que es la política, número dos, de lo que es la historia de la revolución en los Estados Unidos de América. Por eso, ¿qué dije al principio? Lo que dije al principio, dije, es que muchos no conocen la historia de los Estados Unidos. Entonces, cuando escuchan esta declaración de este personaje, Joe MacArthur, unos creen, porque lo respetan, que está diciendo algo correcto. No es correcto. No es correcto. Es más, inclusive Ben Shapiro, judío ortodoxo, no cristiano, entiende, entiende más que MacArthur, las implicaciones políticas cuando uno habla de moralidad y de ética. Dice así, ¿no? MacArthur, de una forma astuta, esta es mi respuesta, estructura su pregunta en base a lo que entiende su llamado de predicar. Para Joe MacArthur, el predicar es solamente un aspecto individual y espiritual, totalmente divorciado de su entorno social y político. La verdad es que toda la Biblia, escuche bien, toda la Biblia enseña que el mensaje de todo el consejo de Dios, desde los patriarcas hasta los profetas, hasta los apóstoles, tiene que ver con política. Eso es innegable. Eso es innegable. Es ineludible. Joe MacArthur se jacta delante de Shapiro de haber enseñado la Biblia completa, texto por texto, verso por verso. La pregunta que surge, que yo hago esta pregunta, ¿qué hermenéutica ha usado John MacArthur, que dice haber enseñado verso por verso, para llegar a la conclusión que la política no tiene nada que ver con el Evangelio? Yo quisiera preguntarle a John MacArthur, ¿cuál es la hermenéutica? ¿Por qué? Porque desde el principio de Génesis estamos viendo religión con política. El libro de los jueces, religión y política. El libro de los reyes, religión y política. El libro de crónica, religión y política. El libro de los salvos, religión y política. El libro de los profetas, religión y política. El libro inclusive de Probebio, religión y política. El libro de Ecclesiastes, religión y política. Todo es religión y política. En el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Juan y Lucas, religión y política. El libro de los hechos de los apóstoles, religión y política. Las cartas de Pablo, religión y política. Las cartas de Pedro, apocalipsis, todo el apocalipsis, religión y política. Yo le pregunto a él y le pregunto a usted, ¿cómo es posible que un predicador famoso más de 30 años, totalmente famoso, tal vez no me va a dar importancia, claro, porque yo no soy de su estatura en el aspecto de popularidad, pero la pregunta es válida. ¿Cómo es posible que él pueda dar una respuesta de la que da que la religión, que la política es un reglamento de sociedad? Política es todo. ¿Qué es política para empezar? Le voy a poner un ejemplo a usted, porque usted tiene que saber lo que es política. Cuando muchos escuchan la palabra política, lo primerito, y eso lo he visto en mi página, es partidos políticos. No. Política no tiene nada que ver con los partidos políticos. No estoy hablando de partidos políticos. Política tiene que ver con un plan de gobierno. Política. Usted hace política en su casa. No voy a poner un simple ejemplo. Por ejemplo, lo primero que usted hace levantarse es, antes de cualquier cosa, ir al baño y asearse. Eso es política. En una forma más detallada, lavarse la cara con jabón, un baño, estar preparado para lo que va a venir durante el día, ya sea trabajo, ya sea estudio. Esas partes que usted ya sabe de memoria, proceso 1, 2, paso 1, 2, 3, es política. La ama de casa, hace política todos los días. Número uno, con el presupuesto de comida. Así es. ¿Qué voy a cocinar hoy? Dependiendo cuánto de dinero tengo yo. Fíjese. Dinero en mi casa. Diríamos, tengo 300 dólares. Oh, 300 dólares me ayuda por lo menos, por lo menos, bien, dependiendo de la cantidad. Otra cosa, fíjese cómo es política. Uno, ¿cuántos hay en mi casa? Dos, ¿cuánto de dinero tengo para alimentar a la cantidad que tengo en mi casa? Tres, ¿qué es lo que voy a comprar para darles una buena alimentación a mi casa? Eso es política. Usted está pensando, ama de casa. La mujer ama de casa, hace eso todos los días. Tengo que comprar esto, porque está mi esposo, mis hijos, voy a cocinar esto, tengo que ahorrar esto. Ya está en su mente, está trabajando. Eso es política. Claro, la cristiana dice, Señor, gracias a Dios, gracias Padre, en el nombre de Cristo, por este día, leo tu palabra, bendíceme ahora que voy a comprar el pan, voy a hacer una rica sopa de pollo, porque tal vez hace frío, y voy a comprar verduras, y voy a comprar también frutas, y en el nombre de Jesús, que este dinero se estreche demasiado para comprar a mi familia. En tu nombre voy, religión y política. ¿Me entiende? El hombre que sale a trabajar, lo mismo. Voy a ir a trabajar, porque tengo que hacer un buen trabajo, si no me despiden del trabajo. Entonces, como no quiero que me despidan, porque yo tengo que traer dinero a la casa, voy a trabajar bien. Política. El que va a la escuela también. Entonces, todas las decisiones que hacemos a nivel personal y familiar, involucra política. Ahora, ¿cómo es posible que esta persona diga que la política solamente es algo que Dios me llamó solamente a predicar el evangelio? Sí, Dios también me llamó a predicar el evangelio. Pero predicar el evangelio implica cambio de vida, cambio de mente, valores, y los valores afectan a la política. Porque una persona que tiene valores sanos fundamentados en la palabra, entonces va a saber cómo hacer decisión. Cuando usted hace la decisión, yo me quiero comprar esa casa, ¿qué cosa cree que está haciendo usted? Una decisión política. ¿Por qué? Porque usted está mirando al futuro. Bueno, en mi casa, usted dice, es mi esposo y mis quince hijos. Entonces, necesito una casa que tenga demasiados cuartos para que vivan los quince hijos. Pero también tengo tres perros, ¿ok? Tengo tres carros. Entonces, usted ya está envisionando, haciendo un plan político, ¿qué es lo que quiere usted de su vida? O sea, es mentira, es falso aquel que dice, no, la política es del mundo, ¿no? Dicen por ahí algunos evangélicos. Yo solamente oro a Dios y ayuno treinta días seguidos y me transporto. Nada más. Eso es lo que me importa a mí. El resto no me importa. Mundanalidad. La política es del mundo. Pero, ¿qué pensamiento más pobre es eso? ¿Cómo que la política va a ser del mundo? ¿Cómo que la política, si el reino de Dios es política? Reino implica gobierno. Un gobierno implica leyes. Las leyes implican un plan de gobierno. Política. Un gobierno implica un rey. También implica un territorio para gobernar. Y lo más importante también implica gente a quien gobernar. Y la ley viene a ser la política del gobierno. Entonces, cuando Cristo vino a decir, yo he venido a predicar el evangelio en el reino de Dios, ¿qué cosa usted cree que estaba predicando? Estaba predicando la política de gobierno de Dios para Israel y para el mundo. Así que no es ninguna herejía política. No es ningún partido político. Esto viene a ser el gobierno. La ley de Dios. Cuando Dios dio el decálogo a su pueblo. ¿Para qué usted cree que le dio? ¿Solamente para que lo memoricen? No. Es justamente para que en base a esa ley moral y las leyes judiciales puedan, ¿qué? Gobernar. 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 Y gobernar implica hacer planes, hacer política para un buen gobierno. Entonces, todo eso, hermanos, es lo que no dijo John MacArthur. ¿Por qué no dijo John MacArthur? Porque él es anabautista. Y lo tengo que decir. El anabautista históricamente está desligado del gobierno. Entonces, John MacArthur critica todo eso. Entonces, el problema con la entrevista es que porque Ben Shapiro es conocido por millones en los Estados Unidos, o millones, los que no conocen el Evangelio, van a tomar de palabra lo que dijo MacArthur y van a decir, oh, ese es el cristianismo. No. Eso no es el cristianismo en esa parte. Eso no es lo que enseña la vida. ¿Qué más? Entonces, fíjese, dice aquí, esto ya es lo que yo digo. MacArthur, este es mi comentario, dice que su posición es más de valores morales, pero aún Shapiro, judío ortodoxo, entiende que los temas morales tienen consecuencias políticas y no pueden ser separadas unas de otras. Inclusive Shapiro, judío ortodoxo, cuando le escuchó que John MacArthur quiere hacer esa separación, le dice que aún así, los temas que estaba hablando MacArthur tienen implicaciones políticas. Fíjese, la ordenanza de Dios, según Romanos 3.2, dice, no es equivalente a toda autoridad civil que Dios en su providencia coloca sobre el trono. Lo que Dios dirige en la historia por su providencia no es necesariamente lo que él ordena por sus preceptos morales. ¿Ok? Por lo tanto, se debe mantener que la ordenanza de Dios está determinada por la voluntad moral y revelada de Dios. Porque si no hay una distinción establecida entre la voluntad moral de Dios y la voluntad providencial de Dios para determinar quién es la ordenanza de Dios, muchos errores referentes al magistrado resultarán. Quiero que escuchen esto lo que voy a decir porque es muy importante algo que John MacArthur nos dijo. La visión bíblica de la magistratura civil está centrada en la palabra de Dios. El Espíritu de Dios testifica que la posesión real del trono bajo el poder providencial de Dios puede estar en manos de un gobernante, mientras que el poder moral de Dios está en manos de otro. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No todo gobernante es la autoridad moral de Dios. Escuche bien eso. No todo gobernante es la autoridad moral de Dios. Es autoridad providencial. Por eso tenemos hoy en día dictadores como en Venezuela, en Cuba, en Bolivia y otros más en otras partes del mundo. Están en el poder, pero moralmente Dios no tiene una ordenanza moral de Dios para el bien, porque son personas impías. ¿Hay muchos ejemplos de eso en la Biblia? Claro que sí hay muchos ejemplos en la Biblia. Eso lo voy a poner en mi escrito que estoy poniendo para que lo lean en detallado. Por ejemplo, Ben Shapiro dice esto, le dice a MacArthur, ¿cuál es el papel que debe ser entonces en la democracia? En términos de formar valores, ¿no? Especialmente muchos de los temas que hablas, le dice Shapiro a MacArthur, son inherentemente políticos. Escuchen bien. Muchos de los temas que hablas son inherentemente políticos. Shapiro entendió mejor que MacArthur. Y pudo no haber sido político 50 años antes. Cuando tú dices, por ejemplo, que eres pro vida, pro familia, pro religión, estos temas tienen que ver mucho con la política. Ahora, mire lo que dice MacArthur para mí. Vuelvo a decir, usted tiene que conocer la estructura, el contexto norteamericano. En Latinoamérica, si usted en otro país no conoce, tal vez se va a confundir. Pero yo quiero hacerle entender. Esto es lo que dice MacArthur, y está mal lo que dice. Dice esto MacArthur. 50 años atrás era un poco diferente. Eso es mentira. Porque 50 años atrás también había problemas morales y problemas políticos. 50 años atrás, decía él, hablábamos, por ejemplo, sobre el tipo de estructura social en la economía. Hoy día también se habla. Pero ya no hablamos de eso más. Falso. Lo que dice ahí es falso. Porque hoy en día, si habla mucho de la economía de este país. ¿Por qué? Porque tuvimos 8, no, 16 años de gobierno demócrata en los Estados Unidos, con Bill Clinton y Barack Obama, en donde ellos realmente destruyeron la economía de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que esta persona, MacArthur, diga, que hace 50 años los temas eran económicos y ahora no? Eso es falso, hermanos. Eso es falso. Por eso que el pueblo americano, en su mayoría, eligió a Donald Trump. Lo eligió a Donald Trump porque vieron a él la alternativa política, social y económica para deshacer todo lo que deshacieron y destruyeron los demócratas y traer a los Estados Unidos otra vez. Y lo hizo. Y lo está haciendo. Ese es el asunto económico. ¿Qué más dice MacArthur? Dice, hoy hablamos de moralidad. Ahora, hablamos, por ejemplo, si está bien matar bebés o no. Bueno, antes también se hacía. Estamos hablando que es el matrimonio, estamos hablando que es una familia, lo masculino, el femenino. Estos son problemas que ahora se han introducido en el mundo político. No, no se han introducido ahora en el mundo político. Se han introducido mucho antes en el mundo político. 1960. Escuche bien, hermano. Usted que no vive en los Estados Unidos. 1960, tal vez usted no vivía todavía o no nacido en ese entonces. 1960, llamado el inicio de la revolución sexual. El inicio de la revolución sexual. ¿Qué se entiende por eso? Se entiende que en los años 60, todas las universidades, en general las principales universidades en los Estados Unidos, tuvieron profesores marxistas duros. De ahí viene, se implantó en los años 60 aquí, lo que se conoce como marxismo cultural. ¿Entiende? Marxismo cultural. Todas las universidades hablaban de feminismo. Hablaban de explotación de los Estados Unidos, que explotaban. Imperialismo. Marxismo puro. Todos tenían que leer libros de marxistas. Y ahí empieza el movimiento homosexual. En los años 60. Estoy hablando de los años 60. Entonces, lo que dice aquí MacArthur no es correcto. Eso ya había antes. Eso ya había antes. Ahora, pregunta. ¿Quiénes eran los que iban a las universidades en los años 60? En la década de 60. En los Estados Unidos. Estamos hablando de Estados Unidos. ¿Sabes quiénes iban a las universidades? Los hijos de reformados, bautistas, evangélicos. Al término de la universidad. ¿Quiénes creen ustedes que eran los radicales marxistas ateos de los Estados Unidos? Hijos de cristianos. Muchachos que habían sido formados en escuelas dominicales. Que cada domingo iban y recitaban y jugaban, pintaban el arca de Noé. Y un montón de cosas. ¿Para qué? Para que cuando iban a la universidad, todos esos 10 o 15 años de escuela dominical se vayan al tacho de basura. Y en 5 años salían totalmente marxistas puros. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, hermano? Entonces, la razón por la cual lo que dice MacArthur es falso, es porque él no está, él está evadiendo. Y me sorprende, porque él es nacido aquí, él sabe, especialmente en California, que en los años 60, toda la revolución hippie, del amor libre, de la revolución sexual, cambió los Estados Unidos de América para siempre. Escuche bien eso, hermano. Las iglesias evangélicas protestantes no sirvieron para nada. Así, lo siento. Porque los hijos de pastores, de evangélicos, que eran más de 30 millones, que fueron a la universidad, se convirtieron en marxistas, feministas y pro-homosexuales. Yo le digo a usted, hermano, ¿ha cambiado eso hoy en día? No ha cambiado absolutamente nada. John MacArthur tuvo la oportunidad de sacar eso y decir exactamente, sigue igual y sigue peor. Porque en los 16 años de gobierno demócrata en los Estados Unidos, con Clinton y también con Barack Obama, el aspecto social de valores se ha reducido a la condición o a la parte condicionada de la agenda homosexual. Y eso lo sabemos aquí en los Estados Unidos. Todo tiene que ver, todo trabajo que uno va a los Estados Unidos, le dan entrenamiento, se llama sensitividad social. Programa de sensitividad social. Yo sé porque yo he trabajado en el gobierno muchos años. Todos tienen que pasar por el programa de sensitividad social. ¿Y qué incluye sensitividad social? Uno de las cosas es, tenemos que ser tolerantes a otras formas de vida y de pensar. Ahora, aparentemente, uno dice, bueno, esto está bien porque hay que vivir en sociedad. Claro que hay que vivir en sociedad. Pero el punto no es que hay que vivir en sociedad. El punto es que justamente estaban ya el proceso de lavar o cerebral en aceptar otros estilos de vida que hoy en día es transexualismo, lesbianismo y un montón de cosas y las otras diferentes clases de género que existen en todas partes. Entonces, Ben Shapiro entendió eso. Por eso que insistió. La respuesta de MacArthur, a mi entender, está muy mal. La separación artificial, esta es mi respuesta a lo que dice MacArthur del aspecto moral y política, está mal porque toda política tiene fundamentos éticos. Eso es lo que diferencia a regímenes comunistas de gobiernos de libertad democrática. Por lo tanto, es imposible decir que solo predicamos la salvación de las almas y no nos interesa hablar de política. La verdad es que el predicar el evangelio del reino de Dios, que es el gobierno de la política de Dios, estamos tocando temas éticos y por consiguiente de política. Esto es lo que se conoce como todo el consejo de Dios. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Otra observación. Shapiro habla y le pregunta por qué esto es lo que dice MacArthur. MacArthur dijo de que él duda, él está en contra de la revolución americana del año 1776. La revolución americana. Por eso le estoy diciendo todo lo que estoy hablando es en el contexto norteamericano. Y si no lo entienden, bueno, me pueden hacer preguntas porque yo quiero que entiendan porque eso tiene alcance global. Para entender los Estados Unidos de América se tiene que entender de sus inicios cuando vinieron los puritados en 1630 y toda la revolución y qué es lo que pasó. ¿Por qué John MacArthur dice que la revolución norteamericana es una violación a la ley de Dios? Por una sencilla razón. Por su concepto anabautista. La revolución americana que pelearon las colonias americanas durante el siglo XVIII a 1730 con George Washington en 1740-1730 que se culminó en el año 1776 con la declaración de independencia de los Estados Unidos de la corona inglesa. Fue peleada por soldados que eran en su gran mayoría presbiterianos reformados calvinistas. Luego vinieron bautistas y meteoristas. Todas estas conglomeraciones de cristianos de cristianos pelearon contra la corona inglesa porque vieron a la corona inglesa justamente una autoridad que era en contra de la voluntad de Dios. En contra de la libertad política. La mayoría de ellos vinieron la mayoría de estos vinieron de Inglaterra huyendo de la corona inglesa porque estaban persiguiendo. Entonces como las colonias inglesas todavía estaban perdón como las colonias inglesas estaban con la corona inglesa entonces dijeron no no a los impuestos altos no a la opresión queremos libertad. Entonces por eso que ellos unieron mire hay algo muy importante que John MacArthur dejó y esto es algo que a mi entender viniendo de alguien muy famoso que conoce yo sé que él conoce lo que estoy hablando dejó de lado y es que la revolución americana del año 1776 que germinó por décadas anteriores tiene bases protestantes calvinistas prebiterianas esto es algo que él no dice ahí él criticó diciendo que es una violación a romanos a la ley de Dios de acuerdo a romanos capítulo 3 lo que él ignora es que a partir del año 1720 en adelante hubo una generación hermano esto es sin exagerar hubo una generación tal vez dos generaciones de predicadores prebiterianos reformados bautistas y hasta metodistas que predicaron en contra del abuso y la tiranía de la corona inglesa en las colonias americanas el púlpito americano en las colonias americanas estaba compuesto por pastores que predicaban sermones de fuego sermones que inspiraban a la gente a unirse para luchar por la independencia y la soberanía de las colonias en contra del abuso y la tiranía de la corona inglesa esos sermones están hasta ahora sermones que cambiaron toda una colonia toda una nación no solamente cambiaron sermones que crearon la cultura norteamericana basado en las escrituras porque todos estos predicadores hay un periodo que ya que aparece en el año 1630 en adelante se llama los predicadores jeremías ¿por qué predicadores jeremías? porque ellos usaban textos del antiguo testamento especialmente el profeta jeremías en donde ellos llamaban a la nación a arrepentirse a buscar a dios en oración y poder hacerse libres del dominio de la tiranía y de la opresión de la corona inglesa esto es importante porque inclusive en londres en inglaterra ellos conocían que los instigadores de esta revolución americana eran los presbiterianos y ellos odiaban con todas sus fuerzas a los presbiterianos puritanos los odiaban los que estaban a favor de la corona inglesa eran los anglicanos los anglicanos siempre han sido a través proestatista póngalo así por eso que los descendientes ahora de los demócratas en su gran mayoría son episcopales y son anglicanos la gran mayoría y los que estaban en contra eran las sectas o dominaciones menores lo llamaban la iglesia baja lo llamaban eran del pueblo eran presbiterianos que vinieron de escocia de inglaterra de irlanda eran bautistas también y también metodistas entonces todo ese conglomerado de patriotas era el ejército de George Washington y durante toda esa época inclusive hasta después de la independencia los predicadores los grandes predicadores que ya no hay pero que por la providencia de Dios sucedió en todo ese siglo del siglo 18 en las colonias americanas encendieron la pasión encendieron el corazón encendieron el intelecto porque una cosa es cierta no solamente predicaron a las emociones estos predicadores eran predicadores con gran intelecto ellos sabían lo que estaban hablando ellos podían leer un mensaje un texto de la biblia y de ahí extraer justamente el texto bíblico presentar al pueblo presentar a sus congregaciones y decir esa es nuestra causa esa es la razón por la cual vuelvo a explicar cuando se hace la constitución de los Estados Unidos después entonces viene ahí digamos a los niños le llaman el gran desastre en los Estados Unidos en el aspecto de que de que muchos protestantes cristianos calvinistas que dieron su vida por la revolución vieron que no se incluyó al cristianismo como religión oficial y claro ese es otro tema a discutir más adelante pero es una de las causas que muchos dijeron bueno entonces para qué hemos peleado para qué hemos hecho esto pero pero en el contexto de lo que dijo John MacArthur John MacArthur perdió una gran oportunidad para presentar justamente lo que pasó durante la época colonial que llegó a la culminación de la independencia fueron el régimen lo llamaban de los del ropaje negro que se ponían el ropaje negro eran los ministros que predicaban y que apoyaban la revolución la mayoría de historiadores inclusive los que no son cristianos en los Estados Unidos están de acuerdo y admiten que el progreso y el éxito de la revolución en los Estados Unidos se debe a las prédicas a la actividad política activa de esta escritura de los predicadores de ese tiempo la mayoría está en inglés lamentablemente tal vez muchos no no leen inglés pero yo los he leído es increíble no he visto hasta ahora ningún sermón hoy en día hoy en día que se puede igualar a la intensidad emocional al celo escritural al al conocimiento a la articulación escritural y política de ese tiempo no hay no existe y aunque Dios todavía derrama su gracia y hay muchos predicadores la mayoría de estos predicadores no saben dónde están parados no saben ni siquiera el origen de esta nación no quieren saber por eso tenemos aquí un evangelicalismo fragmentado un evangelicalismo estéril un evangelicalismo de papel que en vez de ir a las fuentes originales se han dejado llevar por el modernismo liberalismo inclusive adoptando filosofías e ideologías que ven en contra de la palabra de Dios los grandes predicadores de la mega church o mega iglesia o the preachers o los pastors o los pastores los muy famosos de aquí son muy prósperos en dinero dólares en cantidad sí muy prósperos en dinero pero son raquíticos no sabe si usted está entiende la palabra raquítico en espíritu y en convicción que MacArthur sigue diciendo por ejemplo MacArthur mira lo que dice MacArthur la Biblia dice someterse a la autoridad porque son ordenados por Dios eso no significa que cada autoridad es el representante de Dios claramente no es el caso pero la autoridad del gobierno es una institución dada por Dios para premiar lo bueno que hacía lo malo cristianos no atacan al gobierno no protestamos no nos amotinamos no empezamos a disparar a la gente que está en el gobierno somos cristianos que vivimos tranquilos de acuerdo a escritura en paz oramos lo que está sobre nosotros por los gobernantes esto como un verdadero cristiano mira la revolución americana debemos someternos orar orar por la salvación de los líderes que vivan tranquilos claro viendo los comentarios en internet muchos dicen wow se quedan sorprendidos por lo que dice MacArthur la verdad es diferente hermanos una de las cosas que MacArthur hace un gran error es pensar hacer pensar a la gente que no sabe que los cristianos durante la revolución americana querían solamente matar y eran montoneros y que estaban creando problemas sociales no no es así su aversión al concepto de gobierno ley iglesia es tanto que él trata de desvirtuar y basuriar basuriar quitarle el mérito y las razones y los motivos por lo cual los cristianos durante la época colonial pelearon contra la corona inglesa y ese es un insulto a muchos predicadores de ese entonces él tiene acceso aquí en ese país uno tiene acceso pero él tiene acceso a las mejores librerías de los Estados Unidos él puede leer todos los sermones que fueron cantidades de sermones para que entienda por qué los cristianos en este país apoyaron la revolución americana es para mí una reverenda vergüenza que John McArthur basurió a los cristianos y a la causa de la revolución americana porque no es como él dice es mentira que los cristianos salían a matar es mentira que ellos solamente querían crear problemas no ellos sabían que la libertad política estaba engranada en su fe cristiana y que la Biblia como palabra de Dios justifica la defensa de su nación como ciudadanos en contra de un gobierno déspota tirano y opresivo como lo fue la corona inglesa en el siglo XVIII y eso que se quede bien 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 en claro hermano esto que se quede bien en claro algunos de los trabajos teológicos de mi respuesta importantes sobre el tema de la desobediencia civil y la resistencia fueron publicados durante ese tiempo incluyeron el tratado corto del poder político y de la obediencia verdadera del año 1556 por el obispo John Poinet y también de una obra de 1579 una vindicación contra los tiranos una defensa de la libertad contra los tiranos publicado por el reformador francés Philippe Duplais Monner el líder de la reforma francesa Hubert Languet en respuesta a la horrible masacre del día de San Bartolomé eso lo voy a poner en el papel que tengo para que lo lean ambas obras realizaron un examen bíblico en profundidad de como el pueblo de Dios a lo largo de la escritura había respondido a los gobernantes civiles incluidos los gobernantes buenos y malos esas discusiones teológicas continuaron en Inglaterra durante el reinado brutal de Enrique VIII los abusos represivos de el King James primero y el gobierno despiadado de los monarcas de Tudor inclusive incluyendo la famosa Bloody Mary o María la Sangrienta en 1644 en un momento de monarquías ilimitadas en la que el rey era la ley absoluta que lo que sucede el gran reformador escocés presbiteriano Samuel Rutherford escribió la importante obra teológica Lex Rex que demuestra que la ley es el rey y no al revés por afirmar esa posición bíblica Rutherford finalmente fue acusado por la monarquía británica de traición a la patria pero murió antes de que pudiera ser juzgado no sorprendente que Lex Rex había sido prohibido por la corona ingresa y que a todas las personas que tenían la copia de Lex Rex se le ordenara entregarla al funcionario o enfrentar la muerte muchos no conocen eso muchos no conocen eso cuando la tiranía autocrática británica comenzó a aumentar hacia las Américas antes de la revolución estos antiguos debates teológicos se renovaron los que estaban con el rey y la corona inglesa eran los que los cuáqueros y los anglicanos ellos eran del estatismo y lamentablemente John MacArthur parte en eso sin embargo los presbiterianos luteranos bautistas puritanos congregacionales y la mayoría de las denominaciones de ese día adoptaron el punto de vista presentado por Lutero por Calvino por Zinglio por Rutherford por Poinette por Mornay por Langued por Johnson otros teólogos a través de los siglos de eso de hecho John Adams recomendó específicamente los trabajos teológicos de Poinette y DuPlace Mornay a los lectores que querían entender el pensamiento teológico de la fundación de los Estados Unidos de América usted quiere cambiar ustedes ahorita en este momento usted quiere estar luchando en contra del marxismo cultural de los demócratas pero lo hace desde una posición diríamos no cristiana porque usted cree que o la religión esa parte de la política está equivocado está equivocado la libertad política de esta nación parte de principios bíblicos y eso tiene que usted ponerse eso en la cabeza no falta no es solamente decir yo estoy en contra de esto se tiene que empezar de lo positivo de lo fundamental que está detrás de todo esto y que es la revaluación bíblica MacArthur dice por ejemplo que Dios diseñó que el mal sea restringido en tres maneras conciencia los padres y el gobierno y aunque es cierto en un aspecto diríamos relativo es cierto la educación parte de los padres el gobierno según Pablo tiene que castigar el mal premiar lo bueno y la conciencia de uno si está fundamentado en algo bueno lo hace pero en realidad ni la conciencia ni los padres ni el gobierno si no existe el fundamento único supremo que es la ley de Dios mi respuesta estos elementos no son realmente la clave para frenar el mal cada uno de estos tres elementos deben de descansar en principios mandatos sólidos trascendentes ¿cuál es? es la ley de Dios el apóstol Pablo afirmó que uno de los usos de la ley del antiguo testamento que sabemos que es bueno es la restricción de la conducta criminal Jesús respaldó las sanciones penales de la ley del antiguo testamento y condenó a quienes las anularon por sus propias tradiciones humanas Pablo también mantuvo las normas penales de la ley judicial mosaica el autor de Hebreos no nos deja ninguna duda sobre la inspirada perspectiva del nuevo testamento sobre las penas mosaicas diciendo que toda transgresión y desobediencia recibió una recompensa justa de recompensa Dios exige que los jueces no castiguen con demasiada severidad o indulgencia sino que asignen una pena proporcional al crimen para defender la justicia genuina en sus castigos los magistrados necesitan la dirección de la ley de Dios al observar la ley que Dios reveló a Israel todas las naciones deberían responder que gran nación hay que tenga estatutos y ordenanzas tan justos como toda esta ley Deuteronomio 4 8 ¿se da cuenta entonces que la oportunidad que tuvo John MacArthur si hubiera conocido la importancia de la ley de Dios en el gobierno de que no hay una división diríamos apartada entre política y moralidad porque tu moralidad tu ética en la que va a determinar tu política y tu moralidad y ética tiene que estar basada en la palabra de Dios entonces ¿cómo es posible que él diga solamente vengo a predicar salvación de alma y el resto no? ¿de dónde sale eso? lea el libro de los hechos hermano usted va a ver ahí que el evangelio que aplicaron los apóstoles afectaron la economía y la política de las naciones el aspecto escatológico no se dejó tampoco MacArthur es dispensacionalista él cree que la Israel de hoy es la nación el pueblo escogido por Dios pero ignora que realmente los los escritores de las escrituras del Nuevo Testamento interpretaron que Jesús es el verdadero Israel Jesús es el verdadero Israel y todo aquel que está en Cristo es el verdadero Israel él menciona Romanos 11 ¿no? él dice aquí que él rechaza con todo su corazón lo que él llama que la iglesia reemplazó a Israel bueno depende del concepto dispensacional que él tiene Dios siempre tenía un solo pueblo en el antiguo pacto era la nación de Israel ahora ese pueblo se expandió de lo nacional a lo universal entonces el pueblo de Dios siempre ha sido uno y la salvación siempre ha sido en Cristo entonces ya no somos salvos por nunca hemos sido salvos por gracia ni en el Antiguo Testamento pero no necesitamos ser parte racial del pueblo hebreo para estar o ser descendientes de Abraham Pablo dice que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen la fe de Abraham y la fe de Abraham es la fe en Jesucristo entonces cuando uno ora por Israel está orando por la iglesia no por el estado moderno de Israel de 1948 Pablo ningún escritor de las escrituras del Nuevo Testamento tuvo en mente una nación creada de 1948 lea Mateo 23 Jesús dice al pueblo de Israel tu casa es desierta y en Mateo 24 viene todo lo que viene al juicio contra Israel por haber rechazado al Mesías Pablo desarrolla todo el concepto de Israel y dice que los que son de fe como la de Abraham estos son hijos de Abraham los verdaderos el verdadero Israel de Dios entonces vemos aquí que inclusive en este aspecto dispensacionalista MacArthur mal entiende la relación entre iglesia e Israel los que estamos en Cristo Cristo el verdadero Israel somos el verdadero Israel todas las promesas se han cumplido en Cristo Pablo dice todas las promesas son si en Cristo luego le pregunta luego él critica y dice en cuanto a que la interpretación dice aquí dice esto MacArthur es muy popular en el cristianismo decir que el antiguo testamento es interpretado por el nuevo testamento eso no es verdad dice así bueno lo curioso está en que MacArthur ignora el hecho bíblico que los escritores del nuevo testamento interpretaron a Jesús como el Israel del antiguo testamento Pablo dice que los verdaderos descendientes de Abraham son los de la fe de Abraham ellos lo entendieron así Jesús mismo dice cuando resucitó que él a partir de las escrituras de los profetas en adelante les enseñaban todo lo que hablaban de él entonces el antiguo testamento se interpreta a la luz del nuevo testamento los discípulos no entendieron hasta que Jesús en el camino a Emmaus les da la mejor cátedra de teología y de exégesis a los discípulos me hubiera gustado estar ahí la mejor cátedra en exégesis y hermenéutica cómo interpretar la Biblia y él dijo mostrando todos los textos que apuntaban a Jesús esa es la hermenéutica bíblica cuando leemos el antiguo testamento todo apunta a Jesucristo esto es algo que MacArthur lamentablemente falló en decir en el aspecto de la historia también su respuesta en cuanto cuando le pregunta en cuanto a la ilustración MacArthur dice cuando llega el cristianismo se funda a la iglesia la iglesia florece en el primer siglo y cuando llega al tercer siglo la época de Constantino todos eran cristianos se bautizaban a los bebés y así esencialmente tienes un cristianismo patrocinado por el Estado esa esa narrativa yo la aprendí cuando leí la literatura de los adventistas del séptimo día porque eso es lo que creen los adventistas del séptimo día esto también creen los mormones entonces ¿cómo es posible que John MacArthur que no es un historiador de la iglesia cristiana pueda decir algo totalmente vergonzoso históricamente inexacto él se posicionó en una posición de ignorancia en cuanto al desarrollo de la iglesia cristiana pero no solamente eso sino también a su desconocimiento de lo que es el bautismo y yo sé porque yo he sido evangélico yo he sido bautista por muchos años que los que no son reformados rechazan el bautismo de infantes yo he sido evangélico por muchos años bautista graduado del instituto bautista y aquí también graduado de la universidad bautista de California entonces no necesito que me digan lo que creo un bautista porque yo lo sé nosotros como bautista cuando era bautista rechazamos el bautismo de infantes soy prefiteriano reformado y acepto el bautismo de infantes ahora pero ¿por qué digo esto? porque la narrativa que pone aquí MacArthur es inexacto históricamente porque está repitiendo la narrativa adventista pero al mismo tiempo está basureando el concepto de lo que es bautismo y aunque el tema no es eso no debió de haberlo puesto así ¿cuál es el problema con eso? el problema es que lo está viendo que lo puso dentro de la televisión nacional en un programa visto por millones de americanos porque Ben Shapiro le ayudó a él a que sea muy conocido mucho más de lo que es pero lamentablemente falló en dar las respuestas acertadas en cuanto a teología en cuanto a eclesiología en cuanto a historia en cuanto a sacramentos y en cuanto a gobierno y religión y el magistrado civil ese es mi análisis tengo mucho más pero por ahora aquí porque la entrevista duró más de una hora pero yo espero que al menos esto ya da a entender ya después voy a poner el papel para que ustedes lo lean pero es lo que a mi entender observé y quise darles a conocer porque él tiene muchos seguidores pero lamentablemente lamentablemente sus seguidores son diríamos no conocen la historia de esa nación y lo aceptan solamente por palabra todo lo que dice él tal vez por su autoridad su estatura religiosa espero que lo que yo haya dicho haya ayudado a ustedes esta es mi posición mi opinión tal vez alguien tiene algo diferente de otro tipo de ángulo o opinión pero esto es lo que a mi entender he notado y quería compartir con ustedes que la gracia de Dios sea con todos ustedes ahora y siempre amén que la gracia de Dios es algo que sea que no hay que la gracia de Dios sea con todos ustedes que no hay